...de la lista que puede ser larga y costosa, del estado en el que se encuentran los colegios que no están en condiciones para recibirlos, pero también de su salud. ¿Cómo es que los niños tienen que llegar, los niños y las niñas, tienen que llegar a este inicio de clases con su salud protegida? Estamos con la doctora Grisel Romero, ella es ginecóloga porque se están haciendo algunas modificaciones también en el cronograma de vacunas que son muy importantes y que los papás también tienen que tomar en cuenta. Doctora, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablando sobre la vacunación, ahora ya, a partir de este año 2023, ya está el reglamento de poder vacunar a los niños y niñas. Bueno, antes ya se vacunaba a las niñas entre 9 y los 13 años con la vacuna del virus del papiloma humano. Así es. Ahora, a partir de este año 2023, ya se van a poder vacunar los varones, también los niños, entre los 9 y los 13 años, en el quinto año de primaria. Ya van a poder iniciar esta vacunación, ya que esta vacuna les va a ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de muerte aquí en el Perú en mujeres. Para que los papás y las mamás entiendan, ¿qué es el papiloma humano? El virus del papiloma humano es un virus que se contrae por transmisión sexual, por vía oral o vía anal también, y esto puede provocar cáncer de cuello uterino en un largo tiempo. Normalmente es un virus que está dormido en nuestro cuerpo, pero por eso siempre indicamos que haya prevención. Y en ese sentido, los papás pensarán, bueno, pero si un niño no está expuesto a ese nivel, ¿por qué tendría que vacunarse? Siempre indicamos que se vacunen entre los 9 y 13 años porque aún no hay exposición. Como tú misma lo indicas, no ha habido exposición, no han tenido todavía exposición sexual. Entonces es una forma de prevenir el virus del papiloma humano. Para que cuando ya empiecen su vida sexual, ya no tengan ningún problema. Ya tengan la vacuna, que es la tetravalente. La vacuna que coloca aquí el Ministerio de Salud de forma gratuita es una vacuna que consta de dos dosis. La primera dosis hoy y después de seis meses la segunda dosis, que es la tetravalente. La que te cubre contra cuatro serotipos del virus del papiloma humano que son los más comunes, que son el 6, el 11, el 16 y el 18. El 6 y el 11 son los que te provocan las verrugas, que son los condilomas, que salen en la parte vaginal, en la parte anal. Y el 16 y el 18 son los que te provocan el cáncer de cuello uterino. Son los serotipos de alto riesgo. Ahora, la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Si es gratuita y demás, ¿por qué es que no estamos hablando de una vacunación a gran escala? Porque aún al parecer hay mucho temor o desinformación respecto de esta dosis. Claro, como tú lo comentas, hay mucha, poca información para los padres, ¿no? Sobre todo en provincias los padres se oponen a esta vacunación. Tienen que ellos firmar un consentimiento informado para que sus hijos se puedan vacunar. Pero muchas veces hay que rogarles para que se vacunen. Yo he trabajado en provincia como médico serumista y teníamos que hacer campañas y muchas veces se negaban a esta vacunación. ¿Por qué tienen otra forma de pensar? ¿Por qué no están informados? ¿Por qué creen que ya poniéndole esta vacuna ellos están libres de poder tener relaciones sexuales sin protección o cosas así? Y eso los orienta a llevar a eso, ¿no? Es lo que más que todo me comentaban los padres. ¿Por qué se oponían a que firmaran el consentimiento informado para esta vacuna? Claro, ahora, el tema de la vacunación y no solamente contra el virus del papiloma humano en general, hemos visto que hay mucha reticencia, ¿no? Lo hemos visto con el COVID, por ejemplo. Entonces, falta hacer allí un gran trabajo educativo también por parte de las autoridades. Claro, sí. En el colegio sí hay bastante información, como le menciono nosotros los médicos, los médicos serumistas, nosotros los médicos generales, en mi caso cuando fui médico serumista y ahora que soy ginecóloga, vamos a los colegios a orientar por qué vacunar, en qué etapa vacunar, cuál es la prevención, se les informa a los mismos niños, también se les informa a los adolescentes, a los padres, a los padres de familia, porque como le menciono, ellos tienen que firmar el consentimiento y aceptar esta vacuna porque sus hijos son menores de edad. Ya más adelante, cuando pasan los 13 años y se quieren vacunar, ya no es por el Ministerio de Salud, sino tiene que ser de forma privada. Y la vacuna es costosa. Sí. Sigamos avanzando un poco porque nos hemos quedado en papiloma, pero avancemos también a otras vacunas que estacionalmente deberían ya tenerse y sobre todo a puertas de empezar el año escolar. Sí. También, bueno, hay una cartilla de vacunación en la cual se tienen que vacunar los niños, sobre todo la influenza, que ya vamos a llegar a unas etapas de invierno aquí en el país. Entonces, la influenza se vacuna todos los años, de forma anual, todas las personas. Entonces, siempre es recomendable vacunar, sobre todo en la etapa escolar, cuando hay bastante exposición. Claro, por el contagio, ¿no? Por el contagio, sobre todo. Siempre es por el contagio, no siempre es de forma preventiva. Las vacunas son prevención. Prevención para evitar una enfermedad más adelante, mucho más grave, ¿no? Como en nuestro caso el virus de papiloma humano, el cáncer de cuello uterino. En nuestro caso, porque nosotras las mujeres hacemos la enfermedad, los hombres son los que transmiten. Y por eso se tiene que vacunar a niños y niñas. Y justamente, volviendo a este tema, ¿es una dosis o son dos dosis? Bueno, se ha estado vacunando dos dosis, ¿no? Sí, pero ya ahora los nuevos estudios indican que solo con una dosis puede haber efectividad para el virus de papiloma humano. Y es una vez al año. Una vez al año. Las niñas que se vacunaron el año pasado... Se pueden vacunar su segunda dosis ahora, ¿no? Todavía. Lo que pasa es que también es complicado hacer dos dosis, porque hay lugares muy alejados, hay gente que no viene para la vacuna. Entonces, los estudios ya están indicando que con una sola dosis, en el caso de los 9 y 12 años, ya está la protección bastante amplia para ellos. Bien, doctora, agradecerle, porque esta información no solo es útil, la presencia médica es importante para darle también respaldo a los padres de familia de que es importante completar estas cartillas de vacunación. Súper atentos con eso. Gracias, doctora. Muchas gracias. Romero, y a las 8.30 de la mañana tenemos un adelanto, ¿verdad?, de la información, porque hay una denuncia grave. Un hombre que al parecer no es propietario de un local que incluso está alquilando. Exacto, y hay varias personas estafadas, así que Yulisa Rivera tiene un avance de este caso.